Mira, 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 mira. ¡Se congeló! ¡Se congeló! ¡Se congeló! ¡Uy! Se le cayó el arco también. ¡Se le cayó el arco! ¡No me lo puedo creer! Está tranquilo. Él piensa que es un server normal, ¿no? Vamos a darle una bienvenida. Vamos a darle una bienvenida insana a Espada China 1, 2, 3. ¿Le hacemos el mismo troleo? Bueno, le vamos a hacer el mismo troleo. Slippery Hands. Ahí está. Ahí está, se le cayó. Se le cayó la espada y se le cayó el hacha. Se le cayó... ¿De lo que? Mira, 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 mira. Mira, me da risa cómo todos intentan reaccionar, ¿no? Y agarran otra cosa y se les vuelve a caer. Bueno, él la recogió, pero no la tiene seleccionada. Pero lo que él no sabe es que se le va a volver a caer. Ahí está, ahí está, mira. Se le cae de nuevo. Se le cae para acá. Ah, todavía es de piedra. Todavía tiene el de piedra. O sea, realmente es un jugador nuevo. Pero ya es full iron. ¡Uy! ¿Te imaginas hacer esto? Pero justo cuando esté peleando con un mob. Simson, usted es diabólico. Le cae de ponerle el chavo. No, va a decir, va a decir, oh, a mí también, a mí también. Vamos a quitarle, vamos a quitarle. Ya, ya se lo quité, más que nada, para que no le diga a los demás. Ah, ojo. Oye, ya todos van bastante avanzados. Ok, vamos a ver qué troleo le podemos hacer a Pélincense. Aquí. ¿Dónde estás? No se puede mover, ¿eh? No se puede mover. Aquí está en el lobby. Se quedó atrapada en el lobby. Está, no se puede mover. No se puede mover. Le puse congelamiento. Mira, 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 se intenta mover. Intenta mover, pero está atrapada. Se lo quito, se lo quito para volvérselo a hacer. Volvió a su casa, todo normal. Se lo voy a volver a aplicar. Pero necesito que corra, necesito que corra para que... Quiero ver cómo reacciona cuando se esté moviendo. Ahí está, ahí está, ahí está. Mira, estaba viendo a ver si todo está bien. Y ahora, 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 ahora. Congelados. Le sale bien, ¿eh? Le sale bien en el juego de congelados a Princes. Yo creo que Princes ganaría. Mira, hasta se quedó en el aire. ¿Ustedes, amigos, piensan que Princes ganaría el torneo de congelados? ¡Llamen a la policía! ¿Qué piensan? Pónganlo en los comentarios. Dale un like. De paso, pone el agua. Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué puedo poner agua y no me puedo mover? Esto es como cuando te da el... Como cuando se te sube el muerto. Estás soñando y te quieres mover, pero no puedes, ¿no? ¿Se te ha pasado alguna vez eso? ¿Ustedes les ha pasado? Aquí está medio un bug. Ok, ok. Medio un bug. Vamos a hacerle un bug, ¿no? Un bug. Vamos a trollearlo también. Medio un bug congelado. ¿Qué pasa? Está congelado literal. ¿Qué pasó, pone? ¿Qué pasó, pone? Se lo quitamos. Uy, unos zombies. Unos zombies. Que vengan, que vengan por él y luego lo congelo. Sí, 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 sí. Mi corazón tiene pura maldad. Uy, un creeper. No lo puedo creer. Que venga el creeper. Ven para acá, ven, ven, ven. Sí, 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 sí. Vamos a ayudarle al creeper a venir, ¿no? Más vale que te calmes, maldito asesino. Hay que ser rápido porque... No, no, es que esto es mucho, ¿no? Esto es muy feo. Esto está muy feo ya, ¿eh? Se está poniendo la cosa fea. Ahí está el creeper, ahí está el creeper. Ahí, ahí. Rápido. Medio. Congelado. Se congeló. Se congeló. Se congeló. No, ¿cómo? Uy, eso estuvo cerquísima. Eso estuvo cerquísima. Otra vez no me podía mover. Se le subió el muerto, ¿eh? Te ponen en el chat. Oye, ¿por qué no puedo sumonear creepers? No pasará. Nosotros no queríamos hacer nada malo realmente. No queríamos poner eso a la gente. Eso estaría malo. Sería muy feo de mi parte. Es por eso que no lo puse. No porque no quisiera... No porque no me funcionara. Si no, dije nada. No se lo voy a poner mejor. Ustedes me dan asco. Es mi perijanza. Ahí está. Se le está cayendo el pico. Se le cae el pico. Está flipando ya. Uy, uy. Ahora se le cae la comida. Ok, y ahora suficiente. Suficiente troll. Te quitamos esto para que piense que todo ha vuelto a la normalidad. Pone, pone oigan. No, 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 no. Tú no vas a decir nada. Congelado. ¿Qué pasa, amigo? Te veo un poco quieto, eh. ¡Ándate! Te veo un poco quieto. Descongelado. Ya te puedes mover. Ya te puedes mover. Venga, venga. No lo castigue mucho este porque ya me sentí un poco mal. Ok, vamos a ir con... Froceado. A Froceado tengo un nuevo troleo para Froceado. Uy, uy, uy. Se me acaba de ocurrir algo buenísimo. Pero a Froceado le gustan las megaconstrucciones, ¿no? Por lo que estamos viendo. Y míralo todo lo que está haciendo acá de este lado. Así que vamos a hacerle nosotros un megatroleo. Vamos a llenar su mundo de TNT. Mira, así se va a ver. Mira cómo viene esto por acá. Esto es lo que va a ver él. Miren, esto es lo que va a ver él. Esto lo vemos solamente nosotros, ¿ok? Esto no lo está viendo él. Solamente lo estábamos viendo nosotros. Este no es TNT real. Ahí está. Vamos a ver su reacción. Sabremos qué va a pasar cuando voltee para todos lados. Cuando voltee para todos lados es que va a saber... Es cuando va a ver qué... Vamos a ver, a ver. Ahí está, ahí está. Yo creo que ahí ya llegó, ¿eh? Yo creo que ya llegó el troleo. Está reaccionando. Ojo, le pone what. Wampa, está viendo... Uy, rápido, rápido. Antes de que... Sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Otro troleo, otro troleo. Vamos a ponerle next page. ¿Qué le hago? Hazme TP. Va a decir, hazme TP. No, 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 no. Nadie te va a creer, amigo. Kikealo, kikealo. Broceado. Ya vas a ver, ¿eh? Ya puso... Era todo de... Era todo de TNT. ¿No lo viste? Yo lo veía normal. Pone Juanpa. Juanpa, Juanpa sigue construyendo, ¿eh? Juanpa es alto constructor. Ahí está, las manos. Otra vez las manos. No, se salió ya directamente. Ah, se fue, se fue, se fue. Pero dejó su pico. Dejó su pico. Y tiene la espada. Uy, 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 tiene la espada. Y se le cayó. Se le cayó la espada. Uy, Juanpa creo que está entreteniendo problemas. ¿A poco está la de la G también? Ahora sí que ese no soy yo. Juanpa huye. Juanpa huye. Uy, qué timing. Juanpa huye. Creo que es lo mejor que puede hacer. Uy, ya se dio cuenta que perdió la espada. Creo. O sea, creo que perdió la espada. Y que perdió el pico. Terrible. Uy, se le cayó el arco también. Se le cayó el arco también. No me lo puedo creer. Ahora sí que está funcionando y nada más. No podía salir mejor que con Juanpa, ¿no? A Juanpa que lo queremos mucho. Bueno, mínimo ya va a tener algo que contarles. Ahí está. Volvió a entrar. Ahora sí toda la normalidad. Pero mínimo va a tener algo que contar a los demás. Nadie le va a creer. Parcival. ¿A qué le hacemos a Parcival? Parcival le hacemos uno. Bueno, vamos a coger a Parcival. Parcival que nadie se mueva. Mira, mira. Ahí está reaccionando. No se puede mover. Ayuda, pone. Ayuda, ayuda. Rápido, rápido. Para que no se dé cuenta. Ok, ok. Ya está. Para que diga. Uy, me atoré. No sé qué. Porque ahorita le vamos a hacer el de las manos resbaladizas. A Parcival y a Ran. A los dos juntos. Sí, 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 sí. Prove a Parcival. Ahí está. Y ahora a Ran. Rápido, rápido. Troll. Ran. Slipper y Han. Ahí está. Los dos, los dos, los dos. Trollé o doble. Uy, luego con los phantoms estos. Uy, al otro le está pasando lo mismo. Ahí está. Parcival está flipando en el chat. También Ran. A Ran lo veo. Que quiere agarrar sus cosas y no puede. Vamos a poner a Froseado que va a llegar. Vamos a trolear a Froseado de una vez. A los tres. Ahí están los tres. Troleados. Tenemos troleo triple. Salgan si vuelvan a entrar. Uy, 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 uy. ¿Te imaginas que uno está con un stack de diamantes en la lava y le pasa esto? Oye, pero ya no se han desconectado. O sea, ellos siguen con el troleo. Ninguno se ha desconectado. Nada más no tienen nada en la mano. Nos están troleando. Ya empiezan a detectarse. Empiezan a darse cuenta. ¿Cuándo te llegaba después de las once? Yo cambiaron por una medalla del once. Y cuando se dan las once, mi mente se activa. Trañendo tu recuerdo, entre el humo de mis nativas. Tus besos y carícias las empiezan a mi vida. Y no se me ha borrado esas noches. Yohy, no se me olvidan. Y cuando se dan las once, mi mente se activa. Trañendo tu recuerdo, entre el humo de mis nativas. Tus besos y carícias las empiezan a mi vida. Y no se me ha borrado esas noches. Yohy, no se me olvidan. ¿Cuándo te puedo decir?